Siempre hay tiempo para compartir. Of the Trail Missions y Juan Silva Bocanegra presenta su programa Al servicio del pueblo Pensando en los que más necesitan Entrevistas Reportajes Y la solidaridad como una forma de vida Juan Silva Bocanegra Junto a Of the Trail Missions Más de una década Llevando esperanza A las zonas de extrema pobreza en el Perú Esto es Al servicio del pueblo Con Juan Silva Bocanegra Bienvenidos 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 Buenos días Es un gusto para mí estar en sus hogares nuevamente con este su programa Al servicio del pueblo Ayuda humanitaria que realizamos en diferentes regiones de nuestro país Por supuesto junto a Of the Trail Missions Esta semana aún nos encontramos acá en Estados Unidos Y pronto regresando a nuestro querido país Para iniciar inmediatamente Nuestra ruta de esperanza navideña A nivel nacional Así que disfruten De este su programa Al servicio del pueblo Para todos ustedes Bendiciones Y ya estamos en diciembre Un mes navideño Un mes de felicidad Así que vamos a iniciar Entonces Junto a Of the Trail Missions Esta gran ruta De esperanza navideña Para nuestros hermanos Más necesitados Hemos programado Nuestra visita A diferentes lugares De nuestro país Llevando la alegría navideña De nuestro Señor Jesucristo Sobre todo Y principalmente A los niños A nuestros ancianos En extrema pobreza Vamos a estar Por supuesto En la costa En la sierra Y en la selva Con mucho cariño Y mucho aprecio Esta es Nuestra ruta De la esperanza Navideña 2023 2023 ¡Gracias! 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 Aquí está nuestro coronel Que tanto a nosotros A los ancianos Especialmente de extrema pobreza Nos ama Nos ama Nos quiere Más que nuestro hijo Para nosotros Es una alegría Que el Todopoderoso Colme sus mejores bendiciones A nuestro padre A nuestro padre en sí Espiritual El coronel Juan Bocanegra Si tuviéramos en el Perú 24 personas Como el coronel Yo sé La vida de los adultos mayores Cambiaría Hace muy poco Realizamos Nuestra segunda travesía De esperanza amazónica En nuestro país Llegaron hermanos Y familia De Estados Unidos Primero a Pucalpa Y luego nos trasladamos A Iquitos Para realizar diferentes ayudas Principalmente En las zonas De extrema pobreza Y esta fue la llegada A nuestra querida ciudad De Pucalpa A ritmo de bombo baile Fue recibido el coronel Juan Silva Bocanegra Quien llegó a Pucalpa Junto a un grupo De extranjeros Para participar En la segunda travesía De la esperanza amazónica Ayudando a familias De escasos recursos Económicos Llegando con familias Y amigos del extranjero De Estados Unidos Específicamente Para realizar Nuestra labor Nuestra nueva Producción Pasólica Después de pasar Todo este proceso De la pandemia Entonces estamos llegando Ya con ellos Para poder realizar Vamos a iniciar Ayudas sociales Hoy día mismo Acá en nuestro Cayali Durante una semana Luego nos trasladamos A Iquitos Y posteriormente Estamos yendo Al norte del país Específicamente A la serranía De la libertad ¿No? En Trujillo De la libertad Así que Con mucho gusto Y aprecio Estamos viniendo con ellos Y están dando De su tiempo Para poder compartir Específicamente La ayuda A los de extrema pobreza ¿Sí? ¿Y es que también Van a llegar A la región Loreto? Sí, A la región Loreto Ahí vamos a estar Con nuestras comunidades nativas Que siempre estamos llegando A los Bora A los Cucamas Y a las zonas De extrema pobreza Allá en Belén Punchana Y también ahí En Mainas Para poder compartir Sobre todo Esas personas Que realmente necesito Muchas gracias Gracias por venir Gracias por venir ¿Cuánto vienen A la delegación Para esta segunda travesía? Sí, ellos están viniendo Desde Palma Corsa Esto queda En el sur De Florida En Estados Unidos En Miami Florida Ellos están llegando Desde allá Ellos son un grupo De hermanos cristianos También Que participan Directamente En Hostel Transmission Para la ayuda A los más necesitados Coronel De acuerdo a la programación Que ustedes tienen ¿A cuántos van a ayudar Aquí en Ucayali? En Ucayali Estamos nosotros Aproximadamente Más de Más de 100 familias Vamos a llegar A varios lugares Incluyendo A las comunidades También Diferentes Asentamientos Tenemos una programación Muy larga En la cual Esperamos Esperamos Poder llegar A todos Ya teníamos Programados Nosotros Las diferentes Ayudas Los diferentes Lugares Y zonas Donde íbamos A realizar Este apoyo Social Y por supuesto Nos fuimos Inmediatamente Ese mismo día Que llegamos A Pucalpa Nos fuimos Inmediatamente En ayuda De estas personas Esta es La segunda Travesía De Esperanza Amazónica Y que lo iniciamos Primero En Pucalpa Para todos Ustedes Amazónica Amazónica ¡Suscríbete! 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 ayuda humanitaria y esperanza en los lugares de extrema pobreza. Esta es la segunda travesía de esperanza amazónica que realizamos primero aquí en Ucayale. Ucayale 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 ¡Suscríbete! 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 en este espacio del programa la ayuda que realizamos junto a los jóvenes que llegaron de Estados Unidos de Raga Surf Café y que apoyaron nuestras ayudas primero aquí en la región de Pucallpa en Ucayali. Pucallpa en Ucayali 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 ¡Gracias! 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 Luego de culminar nuestro recorrido de esperanza amazónica en Pucalpa, en Ucayali, nos trasladamos hacia otra región, también de nuestra Amazonía, hacia Loreto. Llegamos entonces hasta Iquitos, la isla bonita, y iniciamos nuestro recorrido igualmente allá de ayuda a los más necesitados, en comunidades nativas, en asentamientos humanos, de ese lugar que nosotros estimamos mucho, en Iquitos, Loreto. ¡Gracias! 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 Este es su programa, el servicio del pueblo, estamos presentando la segunda travesía de esperanza amazónica, realizado primero, que ya lo mostramos en Pucalpa, y ahora estamos mostrando ayudas humanitarias en zonas de extrema pobreza, en Iquitos, y en diversas zonas de sus alrededores, en Loreto, Amazonía, de nuestro querido Perú. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Estamos contentos y felices de haber podido llegar a tantas personas que necesitan en tantos lugares, principalmente nuestra Amazonía en esta oportunidad. Y esto fue posible gracias también al apoyo de estos jóvenes de Raga Surf Café que llegaron desde Estados Unidos. Son amigos nuestros, son hermanos nuestros, son familia nuestra que llegaron para llevar ayuda principalmente a estas zonas más necesitadas de nuestra Amazonía. Estamos agradecidos junto a Oste Transmicio de haber realizado y de haber podido dar nuestro granito de arena para todas estas personas que tanto necesitan. Gracias por ver el video ¡Raga Surf Café! Estaremos pronto de regreso, pronto pronto a nuestro país para llevar esta alegría navideña sobre todo a nuestros niños, a nuestros ancianos que tanto necesitan de estas zonas vulnerables, de estas zonas muy olvidadas. Así que con mucho aprecio vamos a iniciar en la sierra, luego nos pasamos a la costa, luego nos pasamos a la selva. Y esta es la programación que hemos realizado junto a Oste Transmicio de esta ruta navideña de la esperanza 2023. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!